Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente, un día con mucha información. No parece la antesala de un 24 de diciembre de Nochebuena, sino que estos días periodísticamente ha habido mucha información. Justamente el día de ayer ya estaba presentando la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, su informe al presente gobierno de los daños que ha provocado en el país el paso de los fenómenos naturales de ETA y IOTA. Sumado también a lo que ya tenía guardado el gobierno y que lo dio a conocer el día de ayer, de las consecuencias que ha dejado nueve meses de pandemia, casi diez meses de pandemia. Este informe lo ha entregado ayer la CEPAL. Estuvimos presentes en casa de gobierno cuando el representante de la CEPAL y la representante de la ONU para Honduras estaban dando a conocer en números mayores cuál ha sido el impacto económico que ha tenido este fenómeno natural. Ellos están hablando de 45 mil millones de lempiras, solo de ETA y IOTA, y ahí mismo el presente gobierno le agregó los 55 mil millones que representa el impacto económico, las pérdidas que deja el confinamiento, la pandemia en el país que redondan en 100 mil millones de lempiras. Nunca antes el país se había enfrentado a una situación y a un reto como este. Estaremos hablando precisamente de este tema en la primera media hora con personeros del gobierno, en este caso con el ministro Marco Midense, ministro de Finanzas, para que nos dé a conocer cuál es el rumbo que se sigue hoy, la hoja de ruta. Y luego el resto del programa, pero también interactuando en esa primera media hora con los personeros que tenemos o nuestros invitados, que en este caso son el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, también a la expresidenta del COEP, Aline Flores, que la tengo conectada en vía Zoom. Así es que ahí miran ustedes, ese es el panorama que tenemos para el día de hoy. Y la viceministra Lilian Rivera, que también viceministra de Finanzas. Así es que le ruego su atención porque hay muchos elementos interesantes que se desprenden del programa de frente a frente el día de hoy, como estoy casi seguro que nos va a hacer falta tiempo para poder abordar todas las temáticas y todo lo que trae el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para dar a conocer de las expectativas y de lo que han hecho para salir en auxilio de quienes han salido afectados, impactados por estos fenómenos naturales y por la pandemia. Pero nos trae una buena noticia en medio de todo esto y dice, el próximo año entramos de lleno a la reactivación, a sacudirnos el polvo, el lodo, a sacudirnos los zapatos de lo que nos queda del aguacero que nos dejaron estos fenómenos naturales y a trabajar de lleno. Así que de inmediato saludamos al ministro Marco Midense, ministro de Finanzas. Ministro, buenos días. Ya con los números en la mano, ¿cuál es la hoja de ruta que viene, que sigue luego de que ya conocen ustedes la realidad del país desde la óptica del trabajo minucioso y muy pertinente que ha hecho la Cepal en el país? Ministro, buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días a la audiencia de Frente a Frente y a las estimadas compañeras, licenciadas Flores, licenciada Rivera y presidente del COEP. Ulises, lo primero y más importante que yo rescato de este informe de la Cepal es que es clave entender la dimensión humana de las pérdidas y daños que hemos sufrido y específicamente que en los últimos meses de noviembre este país sufrió algo inesperado e improbable, dos huracanes en dos semanas, aparte de la afectación global de la pandemia. Y es que, mire, Ulises, la reflexión que hacíamos, no solamente esto es el embate más grande de la historia que hemos sufrido, una triple crisis que hemos llamado la sanitaria, la económica, que es producto de la sanitaria, y la climática, pero hay una clave dimensión humana en el sentido que esto impacta dos elementos fundamentales en la vida del ser humano. Uno, impactó los ingresos, el medio de vida, el impacto al sector productivo y a la masa salarial. Gente que hoy por hoy está muy complicada económicamente y que esto impacta el bolsillo del hondureño y la hondureña, al ingreso de la empresa que produce empleo y obviamente impacta en el ingreso del Estado. Luego, el otro tema y otra dimensión muy humana es que también impacta la infraestructura más importante, tal vez, de una familia, que es la vivienda. Fueron más de 96 mil viviendas y hogares afectados directamente por estas tormentas tropicales, estos huracanes. Y créame que entonces, cuando usted piensa en el ingreso familiar y piensa en la vivienda, hay un sentido humano muy trascendental. Por eso nosotros, cuando recibimos estas estimaciones del impacto, consideramos que la reconstrucción y la reactivación deben estar centrados en el ser humano, deben estar centrados en la gente. Por eso la propuesta de la reactivación económica de un plan de rehabilitación y de reconstrucción van centrados en primera instancia en ayuda humanitaria, en una rehabilitación a los servicios públicos y la infraestructura menor, y luego pensar en la reconstrucción, que esto lo haremos definitivamente en todos los sectores. La caída del PIB, de la economía por efecto de la pandemia, fue un 7.4%, una caída nunca antes vista, y sumado al impacto de lo que tenemos con el ETA y el IOTA, estamos llegando a una pérdida ya en números absolutos de aproximadamente 100.000 millones de lempiras, algo que es nunca antes visto en la historia y que definitivamente obliga tanto a la inversión pública, que contaremos un poco más de ello, como también las condiciones para levantar la recuperación de la mano del sector privado también y los otros grupos económicos y sectores sociales que han de participar de ello. Bueno, si me da, y si me lo permiten, presento también aquí en el estudio, originalmente habíamos concebido desarrollar el tema de la proyección y el trabajo que viene haciendo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en el país en el marco de estas emergencias que tenemos y también la expectativa que tienen para un próximo año, que es un año complicado porque tendremos la presencia del COVID aún tendremos la presencia del COVID, también viene el hecho de que en el mismo tiempo podríamos estar conociendo ya las primeras personas que estarían aplicándole la vacuna para inmunizarse contra esta enfermedad, pero también es un año político. De todo esto tendremos bastante información que desarrollaremos a lo largo de este programa. Así que le doy la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Icafi, presidente del COEP. Bueno, ingeniero, pues aquí intercalamos esta media hora cerca de un tema que a ustedes les interesa que también tiene que ver con estos números que ha traído la CEPAL. Buenos días. Muchas gracias, Ulises, por estar aquí y compartir con los amigos, con el secretario de Finanzas, con Alí, con Mateo y con Roxana. Para nosotros el impacto para el país ha sido tremendo. Yo creo que este informe de CEPAL tiene una metodología aprobada, científica, se basó en entrevistas, evaluaciones. Creo que es un informe preliminar que nos da una línea base para que nosotros podamos reformular nuestras políticas públicas, a donde tenemos que pedir el dinero a los cooperantes para poder reconstruirnos. Y además nos da también la oportunidad de ver la dimensión y de reformular el presupuesto. Creemos nosotros que los 57 mil millones de lempiras que están para inversión pública deben de ser orientados a reconstrucción y rehabilitación. Como bien dijo el secretario de Finanzas, hay 92 mil viviendas afectadas y hay 2.5 millones de personas en necesidad. Nunca antes visto, esto es para nosotros algo inédito en la historia del país. Nunca habíamos estado en una situación económica y en una tragedia humanitaria de esta magnitud. Y tenemos nosotros que enfrentarla de una manera responsable todos los hondureños. El sector privado, gobierno, obreros, sociedad civil. Tenemos que unirnos porque es la única manera que vamos a salir adelante. Bueno, les presento también a la licenciada Lynn Flores, expresidenta del COEP, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Licenciada Lynn Flores, buenos días. Les saludamos en este inicio del programa en el cual hemos abordado esta temática que tiene que ver en la primera media hora con este informe que ha presentado la CEPAL y que estos números ya están en el país y sobre estos números viene la rehabilitación primero, la reconstrucción después. Licenciada, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, pueblo hondureño. Buenos días, ministro. Un placer siempre estar con usted, Lilian Ulises y obviamente Juanqui. Siempre agradable. Mateo que está allá en San Pedro Sula, en la zona cero, como dicen. Y realmente empezando ese trabajo que nos presenta el CEPAL como una prioridad. Ayer tuvimos la oportunidad de estar también vía virtual y conocer y profundizar un poco el tema sobre el resultado de lo que el CEPAL encontró. Y la verdad que son muchos retos y algunas no son sorpresas. Somos un país vulnerable. Nos ha impactado huracanes tremendos en los últimos 50 años. Dos de ellos de los más catastróficos que han habido en la historia de Centroamérica. Ocho y pico de tormentas. Entonces tenemos mucho por hacer. Y hay un plan. Hay un plan en temas de los proyectos, de los llanitos, de Jicatullo, del Tablón, para poder proteger ese Valle de Sula y sobre todo para poder garantizar las inversiones tan importantes que existen en toda esa zona. Sufrimos bastante en varios departamentos. Cortés, Atlántida, Lloro, Santa Bárbara, El Paraíso. Y debemos buscar esa reconstrucción. Está un equipo importante allá en el Valle de Sula, liderado por Mateo y liderado también por el director de Visión Mundial, que van a empezar ese trabajo de reconstrucción. Y lo importante es que podamos integrar esfuerzos con el gobierno y con las diferentes organizaciones. Porque aquí lo que importa es sacar el país adelante. Usted lo acaba de decir. Tenemos retos grandísimos. Tenemos el reto de unas elecciones primarias en marzo. Tenemos el reto de las elecciones generales en noviembre. Lo cual debe de suceder. Estamos terminando el tema del enrolamiento. Yo recién vi una entrevista del presidente Brevet. Y lo importante es que tengamos una garantía de esa alternabilidad y sobre todo de elecciones transparentes. Que el pueblo se sienta confiado de que estamos todos vigilantes. Igual, hoy es un día importante. Recién también estoy viendo de que se va a discutir el presupuesto. Ese presupuesto debe haber reflejado lo que la CEPAL nos está diciendo. Lo que ya sabíamos y que nosotros estábamos esperando, nos verificaran las cifras. Usted ha visto que en ese informe el sector más impactado es el sector privado. Y el sector privado se ha levantado del día número uno para ayudar a los demás. Aún siendo el más golpeado. Entonces, sí tenemos que trabajar en conjunto. El gobierno debe ser un facilitador a efecto de que podamos seguir generar empleo y sostener los que tenemos. Ese es otro gran reto que tenemos. Correcto. Muchos de los grandes empleadores del país, háblese de la construcción, háblese de turismo, y sobre todo agricultura, ha sido impactado por las tormentas y por la pandemia. No digamos el comercio. Entonces, nosotros estamos aquí en la responsabilidad de buscar. Y la verdad que me siento confiado porque con el ministro Evidencia hemos trabajado esa simplificación. Hemos estado sentados en una mesa digital buscando cómo facilitar y quitar mucho trámite y hacerle más fácil la vida a tanto el inversionista como al microempresario, como al que tramita un X o Y permiso. Entonces, sí siento que tenemos una contraparte que no es una contraparte, sino que es un miembro del equipo que nos entiende. Lo importante es que todo se traslade al resto del gobierno, el mismo legislativo. No podemos tampoco obviar los retos que tenemos con el COVID, lo que vamos a contar de lo de la vacuna, nuestras peticiones sobre la vacuna también, porque no es suficiente los esfuerzos que se están haciendo tanto por el seguro social. Y vamos a profundizar en ese tema porque con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con quienes tenemos hoy invitados, el ingeniero Juan Carlos Sicafi, la licenciada Aline Flores y también a Mateo Yibrín, empresario de la zona norte del país, desarrollaremos precisamente todo lo que tiene la iniciativa privada para, o lo que va a aportar o ya está aportando en medio de esta situación tan difícil que tiene el país a este cierre del año y al inicio del próximo. Pero de momento sí conocer como más en detalle, pues qué se van a hacer con estos números que ha presentado la CEPAL. La subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera. Licenciada, buenos días y bueno, vaya reto el que tienen ustedes para cerrar este año y iniciar el próximo año con estos números que recogen 45 mil millones de lempiras en pérdidas o impacto que han tenido los dos fenómenos naturales y el gobierno agregado, estadísticas que tenían ellos guardadas, reservadas para darlas a conocer en el marco de este trabajo que se hará en conjunto previo a un consejo consultivo y en búsqueda de un país anfitrión, que son 55 mil millones de lempiras que redondan, 100 mil millones de lempiras que ha sido el impacto económico para el país sin contar lo que tiene que ver con las pérdidas de empleos y también pues de muchos cultivos que se han visto afectados en el país. Licenciada Lilian Rivera, subsecretaria de Finanzas, buenos días. Muy buenos días, estimados. Muy buenos días, pueblo hondureño. Hoy definitivamente vivimos momentos difíciles, tanto por los efectos generados por la pandemia, así como por las tormentas tropicales, que nos han dejado serias afectaciones a la población hondureña. Decirles que como Secretaría de Finanzas, desde el primer momento hemos activado nuestros equipos para trabajar en la identificación y movilización de recursos, tanto para atender a la población en el momento de la emergencia, brindando atención inmediata a través de rescate a las personas, habilitación de albergues, provisión de alimentos. Hemos estado de frente en toda esta gestión. Igualmente, ahora trabajando en todos los procesos de rehabilitación, asignando los recursos a las instituciones que están en primera línea atendiendo a la población hondureña. Igual, este informe de CEPAL nos brinda una óptica, desde una óptica independiente, la cuantificación de daños y pérdidas a la población afectada y pues sienta las bases para la elaboración de un plan de reconstrucción nacional sostenible en beneficio de la población hondureña. Ministro, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el próximo paso ahora que ya tienen esta información y cuando está este grupo de asesores, este comité técnico de asesores hondureños o de notables hondureños que también están listos para aportar y para hacer o vibrar en la misma frecuencia con el gobierno en busca de buscarle una salida a esta situación que agobia al pueblo hondureño, ministro? Bueno, Ulises, yo quería subrayar lo que la licenciada Alin Flores mencionaba y es que en este caso los sectores productivos, sector económico, privado, gobierno, somos aliados estratégicos en la planificación para el desarrollo y la reconstrucción. No hay otra manera de verlo. Quiero señalarle, Ulises, revisando unas cifras increíbles, de esta es la peor contracción del mundo desde 1946. Y en la región, en los últimos 120 años no se había visto un precedente de contracción económica. Pero mire qué importante, aquí es donde yo quiero recalcar, tal vez antes de entrar al detalle lo que viene, y es que Honduras está sumida en esta crisis global, eso es innegable. Y definitivamente la caída de la pandemia es casi 10 veces el impacto de la caída económica o el impacto por el ETA y el IOTA. No podemos desconocer que la pandemia continúa y que tenemos que enfrentarlo este próximo año, 2021, donde también viene el reto de la vacuna. Pero diciendo eso también, para lo que es la población primaria afectada, estas 437 mil personas y, como decía, la zona cero y los cinco apartamentos más impactados, que esos tienen una afectación de este fenómeno local. Pero para todo el país, lo que se debe venir, como decíamos, es una visión integral, no solo para impactar la ayuda humanitaria, y aquí estamos haciendo una política pública muy enfocada en subsidiar las familias que han sido afectadas. Estamos haciendo limpieza de calles, de casas, de colonias, de municipios. Estamos llegando con el kit de ayuda humanitaria. No están solos, que el presidente ayer lanzaba. También el día de ayer fuimos al Congreso Nacional a solicitar lo que es ahora un bono de la emergencia. No están solos, que es una transferencia monetaria directa a la familia. Colocar plata en el bolsillo de las familias y de la gente para poder subsidiar el impacto. Estamos hablando de una cantidad importante de recursos que van a circular con el bono Vida Mejor, que es una transferencia condicionada también muy importante. Estamos hablando de 400 mil familias que son beneficiadas con el bono Vida Mejor y que ahora lo hemos expandido para cubrir hasta los 12 meses, incluidos estos momentos tan difíciles. Este bono de 5 mil empiras a las familias afectadas es importante también dimensionarlo porque es un apoyo directo, además del apoyo en especie que estamos dando. Luego de esto viene un tema de rehabilitación masivo. Estamos desplegados en todo el país con maquinaria para rehabilitar los caminos. Estamos ya en un proceso para poder también reconstruir y rehabilitar puentes y todos los caminos e infraestructura vial de los sectores productivos. El tema del café, por ejemplo, Ulises, que estamos rehabilitando ahorita para poder aprovechar la cosecha de este cultivo que representa el 5% de la economía como es el café. Y luego, a mediano plazo, Ulises, lo que viene aquí es una plática muy sincera de todos los sectores, pero con una visión de futuro y de transformación. Cierro diciendo, el 2021 para Honduras también significa el bicentenario. Debe ser un año de esperanza, de recuperación. Esperamos pues de que de la crisis surja la oportunidad. Sabemos que hay una cola de impacto del ETA, de impactar casi un 1% del Producto Interno Bruto el próximo año, sin perjuicio de lo que la pandemia ya está generando. Sabemos del reto de la vacuna, pero también tenemos que entender que solo juntos podremos salir adelante. Así como le decimos ahora a la gente de la zona cero y las cinco departamentos impactados que no están solos, el gobierno está contribuyendo, así como el sector privado está claro de cómo tiene que empujar para poder recuperarnos todos como nación, tenemos que entender que el plan de reconstrucción de mediano y largo plazo debe también ser un plan de transformación del país. Y esta es la oportunidad, simplificar trámites, generar procesos más expeditos de parte del gobierno y que el sector privado también pueda tener un espacio de incentivos y estímulos. Recuerde que las dos industrias más golpeadas, turismo, transporte, el comercio y el sector productivo, que fue tal vez el más impactado por estas dos tormentas, deben tener espacios para poder salir adelante y esa es la visión que estamos emprendiendo en este plan de reconstrucción sostenible. Ministro, solo contésteme, ¿cuál es el próximo paso? Así muy brevemente, en 30 segundos, un minuto, ya ahora que tienen estos números de la CEPAL en mano. Bueno, del lado del gobierno una inversión pública ampliada, muy importante, estamos triplicando la inversión pública. Hoy casualmente estamos yendo al Congreso Nacional para el debate de lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos. Ahí se va a ver reflejado un programa de inversión pública basado fuertemente en los siguientes componentes, Ulises, un incremento del 14% en el tema de salud. Estamos generando un componente importante de recursos humanos, equipamiento y también del tema de vacunas. El segundo tema muy importante en el programa de inversión pública es la inversión en infraestructura productiva y social, inversión en infraestructura vial, sectores productivos, en caminos primarios y secundarios. El tercer elemento importante es el apoyo de la cadena agroalimentaria. Estamos fortaleciendo fondos de garantía, instrumentos financieros para reducir riesgos, poder dar espacios para acceso a créditos y asistencias técnicas en los sectores más importantes, apoyar a los cultivos que más generan ingresos, como es el café, el banano, la palma. Y también un componente importante que viene ahora es el tema de apoyar las MIPIMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas que producen el 70% de los empleos, también con asistencias técnicas, con créditos blandos y poder también generar fondos de garantía para minimizar el riesgo y permitir acceso también a recursos. Y capital semilla, para los que no pueden hoy acceder a créditos, tener un mínimo de lo mínimo para poder salir adelante y dotarles de asistencia técnica para poder salir avante con la empresa o el emprendimiento. Salud, infraestructura, agro y MIPIMES son los enfoques primarios de esta inversión pública, Ulises. Bueno, antes de irme a la pausa comercial, solo preguntarle a la subsecretaria de Finanza, Lilian Rivera, que decía Alice Chackelford, que es la representante permanente de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, de que este programa y este trabajo que van a hacer en conjunto con el país tiene rostro humano, decía. Esta es una fotografía en blanco y negro y yo le agrego, en este caso son las autoridades las que se encargarán en este proceso de rehabilitación, de atención primaria a esta gente que aún está sufriendo los embates de esta pandemia, que no regresa a sus casas, de darle y ponerle color a esta fotografía, licenciada Lilian Rivera. Sí, recordemos que de acuerdo a los datos que nos daba la Cepal, vemos que el 65% de las pérdidas fue en el sector productivo y un 20% en el sector social, afectando principalmente los medios de vida de la población y los lugares donde viven. En ese sentido, todas las acciones que hemos estado realizando y que vamos a realizar están orientadas a brindar mecanismos de protección social a las personas. Como decía el ministro, se están trabajando en dar mecanismos de transferencia monetaria acondicionada, kits para brindar a la población hondureña de enseres básicos que fueron perdidos durante toda la emergencia. Igualmente, se están buscando mecanismos para reactivar todo el sector productivo a través de acceso a financiamiento, asistencia técnica, fondos de garantía para las personas que perdieron su medio de vida. Igual, todos estos mecanismos están orientados a brindar protección social a la población hondureña y a los grupos vulnerables. Ministro, habíamos concebido ya un programa, lo teníamos con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ya verán ustedes cómo se conecta lo que nos está dando a conocer los funcionarios de gobierno con el tema que desarrollaremos a continuación después de la pausa comercial. Pero antes de esto, sí me gustaría ya despedir al ministro de Finanzas que me dé sus aportaciones finales acerca de cuál es todo lo que viene luego de esta situación. Insisto en esto porque entiendo que ahora vienen los encuentros con el grupo de notables del país. Ministro, brevemente. Muchas gracias. Bueno, al pueblo hondureño informarle que estamos en una hoja de ruta muy trazada, clara de poder movilizar recursos, pero también de llamar a diferentes espacios lo que son las fuerzas vivas, sociedad civil, grupos intermedios, sector privado, gobiernos locales y la comunidad internacional. Esto es lo que llamamos este gran grupo consultivo del cual ya tenemos un país que nos está apoyando, como es el reino de España, con el acompañamiento de el G16, que son los países cooperantes y amigos, como una parte de ese engranaje. Tenemos ya la mesa multisectorial, que es un espacio muy nutrido e importante de diferentes sectores. Tenemos también los organismos multilaterales que están en Honduras presentes, Banco Mundial, BID y Banco Centroamericano Integración Económica. Y estas personas que tienen mucha honorabilidad y conocimiento técnico en la mesa de notables. Con estos espacios y estos engranajes estamos identificando un plan nacional de reconstrucción. Hemos movilizado recursos y tenemos identificado, como he dicho, tres veces la inversión pública ampliada en los conceptos de salud, inversión en infraestructura, MIPIMES, cadena alimentaria, pero también, muy importante, lo que son las transferencias y los espacios para inversión social, que esto significa poder apoyar a las personas que han caído en calamidad o los que necesitan un apoyo y una política de subsidios. Quiero cerrar diciendo el elemento humano de esta situación. Recordar el impacto más grande de las tormentas fue, si bien es cierto, la infraestructura, pero afecta al bolsillo con los ingresos y afecta a las viviendas. Ingresos y viviendas, dos temas muy golpeados en el hogar de las familias que están en la zona cero, en los cinco departamentos impactados. Por eso la reconstrucción, al pueblo hondureño quiero decirle, se basa en la gente. Es una reconstrucción muy humana, muy dirigida a apoyar, subsidiar y poder apoyar definitivamente sectores productivos para generar ingresos, poder apoyar a las familias que han perdido sus viviendas, pero también generar los motor de la economía a través de procesos expeditos y ágiles en la rehabilitación, en la reconstrucción y facilidad para poder también tener un espacio para que los sectores productivos se levanten. Muchas gracias Ulises, compañeros y al pueblo hondureño. Un saludo en esta mañana. Bueno, gracias tanto al ministro Marco Midense, ministro de Finanzas, como a la subsecretaria de Finanzas Lilian Rivera. Ellos, después de desconectarse de esta plataforma de Zoom, van al Congreso Nacional o se quedan en esos lugares, pero tienen un día bastante ajetreado porque tienen hoy que estar presentes en la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos para el próximo año fiscal. Así es que nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes le planteamos la pregunta. ¿Tiene un agregado? Que le tomamos la palabra al ministro Marco Midense. Sobre todos los planes que tiene, le tomamos la palabra. Y este es un trabajo en conjunto. Definitivamente, tiene que ser en conjunto. El sector privado, acuérdese que es el motor de la economía y entonces es importantísimo reactivarlo porque somos los únicos que generamos empleo. Trabajos que hacen en conjunto con el gobierno, pero también usted, ya nos va a quedar tiempo para hablar de los trabajos que de forma ya personal o grupal en este caso está haciendo o como institución, como Consejo Hondureño de la empresa privada está haciendo este organismo en el país que concentra la iniciativa privada. Nos vamos a la pausa comercial. Gracias al ministro, gracias a la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, por estos aportes, por estos números que nos han dado a conocer y estas proyecciones que tienen a futuro o de inmediato, más bien en auxilio de las personas que están seriamente afectadas todavía luego del paso de ETA y IOTA. Les dejamos planteada la pregunta con Gabriela Andino. Al regreso de la pausa, el desarrollo del tema que tenemos para hoy, Gabriela. De inmediato, licenciado, muy buenos días. Muy buenos días a nuestros televidentes. El tema de este día, en un año político, en plena reconstrucción y aún con la amenaza de la pandemia, ¿qué espera usted de la iniciativa privada? Le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales certificadas, arroba Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. Aquí le agregamos, si me lo permiten, que estamos hablando del próximo año. El próximo año será un año político, estaremos en plena reconstrucción, aún con la amenaza de la pandemia. Y la pregunta que planteaba Gabriela, si la podemos poner en qué espera usted de la iniciativa privada. Estamos hablando de la empresa privada porque vienen con un trabajo ellos y también una ofensiva para poder recuperar todos los empleos o buena parte de los empleos que se han perdido. Así que la pregunta está planteada. Regresamos para desarrollar el tema que tenemos previsto para el día de hoy. De lleno al programa que teníamos previsto y concebido el día de hoy, aún y cuándo ya el ingeniero Sicafi y Alín Flores ya les dio más o menos un adelanto de lo que viene, aún y cuándo nos estábamos ocupando del tema anterior de estas necesidades. Números que ya ha planteado la Cepal en el país. Pero parte de este trabajo también es la conexión que tenemos hasta la zona norte del país con Orly Martínez, donde está el empresario Mateo Gibrín y un representante de Visión Mundial. Están precisamente en este lugar donde se ha dado las mayores afecciones de la naturaleza, donde ha golpeado de forma más grosera, diríamos nosotros, en este caso. Orly Martínez, me presenta a los invitados y luego cuál es el trabajo que de inmediato se estará haciendo en aquel lugar y que es parte del trabajo y la proyección que tiene la iniciativa privada para ayudar a los hondureños en estos momentos de severa crisis que están pasando, crisis sanitaria, crisis económica y pues en medio de la desesperación y algunos en medio del desengano por todos los golpes que han recibido en todo este año. Orly, adelante. Muy buenos días, Ulises Aguirre. Nos encontramos específicamente en la colonia municipal, en el municipio de La Lima, una de las zonas más devastadas por estos dos fenómenos y que aún permanece con una gran cantidad de agua y sin sus vecinos. Pero me acompaña el representante de Visión Mundial, el señor Jorge Galeano, también por la empresa privada, don Mateo Gibrín y por el COEP, el señor Gabriel Molina. Pero iniciamos con don Mateo Gibrín. Don Mateo, ¿en qué consiste este proyecto modelo integral? Buenos días, primero que todo darle las gracias a Jorge Galeano de Visión Mundial porque hemos logrado armar una alianza entre Visión Mundial y el COEP para limpiarle el barrio a más de 500 familias en esta zona de La Lima que fue, pues como ustedes están viendo aquí en las tomas, completamente inundado, destruido. Y hemos contratado ya por un periodo inicial de dos semanas equipo pesado, retroexcavadora, volquetas, bombas de agua, cisternas para limpiar, tratar de dejarle a esta gente por lo menos de una manera digna su zona. Y así lo hemos venido haciendo desde que empezaron las tormentas. El sector privado no ha descansado y lo seguiremos haciendo. Don Mateo, bueno, estas dos semanas, ¿en qué se van a enfocar? Bueno, no, es contratación de maquinaria para limpieza de tres barrios de aquí de La Lima. La municipal, la Martínez y la reformada. Son tres colonias donde vivan más de 500 familias, ¿verdad Jorge? Más de 500 familias en tres colonias de las más afectadas de La Lima, donde se limpiarán todas las calles, alrededores de las casas, accesos a las viviendas. Y cerraremos el año pues ayudando, como hemos querido hacerlo todo el año en nombre del sector privado. Don Mateo, sabemos la dificultad y en vista de que en las últimas horas ha llovido, ¿cómo se pretende sacar el agua de estos lugares? Porque prácticamente esto está generando una contaminación ya prácticamente a los vecinos de esta zona. Sí, aprovechamos para hacerle un llamado al Ministerio de Salud, porque aquí tienen que venir a fumigar. Está lleno de plagas ya, de mosquitos, de todo tipo de enfermedad se va a venir dando acá, porque hay mucha agua estancada alrededor de las casas. Ustedes pueden ver aquí atrás, ahí enfrente, todos los alrededores, hemos caminado unas cuadras aquí alrededor y hay agua estancada por todos lados. Y bueno, ocupa aquí un buen tratamiento, una buena fumigación de la zona. Vamos a hacer todo lo posible junto con Visión Mundial. Visión Mundial está poniendo plata, el COEP que preside Juan Carlos Sicafi está poniendo plata también, así como lo hemos venido haciendo desde que comenzaron las tormentas, con la excelente coordinación de Gabriel Molina y todo el equipo del COEP. Así que vamos a seguir, ¿verdad? Ya hemos dado más de 300 mil platos de comida caliente a los albergues como COEP en toda la zona del Valle de Sula. Hemos hecho alianzas con las cámaras de comercio, especialmente la de Choloma, para ayudar a la gente en Choloma. Ahí el enlace ha sido otro miembro del sector privado, como es Menotti Maradiaga. Insumos médicos, kits de higiene y ahorita, no sé si el presidente del COEP lo anunció ahí en la televisión, pero el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado ya cerca de medio millón de dólares al COEP y en el último tramo se van a entregar aproximadamente 300 kits, ¿verdad, Gabriel? 300 kits que llevan cama, estufa, refrigeradora para 300 familias aquí en la zona más afectada del Valle de Sula. Es decir, que se les va a brindar todo el apoyo necesario a estas familias que aún permanecen incluso en los bulevares y otros en albergues. Es correcto, así es. Y bueno, poniendo todos los recursos disponibles y el apoyo de instituciones que se han aliado con el COEP, como Visión Mundial, como el BID, como las Naciones Unidas y otro montón de instituciones que se han unido, pues, como sector privado a apoyar. Bien, muchísimas gracias. Él es don Mateo Gibrín, también el representante de Visión Mundial, pues, que van a poner, así como ha dicho don Mateo Gibrín, la plata. Don Jorge Galeano, es un compromiso que ustedes, pues, asumen y que, pues, promete buenas esperanzas para esta población que ha sido severamente golpeada. Sí, bueno, lo que nosotros podemos ver acá es un esfuerzo compartido. Como ustedes podrán notar, este esfuerzo comprende al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, al sector privado, también a sociedad civil, en este caso como nosotros, como World Vision, pero también se involucran otros actores, ¿verdad? La misma comunidad que va a tomar un rol activo, las mismas personas de la comunidad para limpiar sus casas, para limpiar su barrio, porque nosotros lo que queremos demostrar aquí es que uniendo esfuerzos es que nosotros vamos a sacar adelante al país, ¿verdad? No podemos solamente quejarnos, no podemos solamente lamentar, pero requiere de que todos nos unamos y pongamos cada uno de nosotros un grano de arena. Nosotros como World Vision, en este momento, pues, nos alegra mucho esta alianza que estamos formando y estamos seguros que cerca de 3 mil personas en estos barrios y colonias van a recibir un apoyo sustancial que comprende, como decía bien don Mateo, pues, la limpieza de sus calles, la limpieza de sus viviendas, pero además de eso, trabajar en todo un proceso de reconstrucción que también comprende la persona en sí mismo, porque hay muchas personas que quedaron realmente afectados, ¿verdad?, y afectadas después del golpe, no solamente de los huracanes, a eso sumémosle que venimos de 8 meses de COVID y que el COVID está presente. Entonces, nosotros hemos venido trabajando como organización, casi ya estamos llegando al millón de personas a nivel nacional en 13 departamentos del país, pero ahora nos hemos enfocado aquí en la zona de Valle de Sula, de manera particular aquí en la Lima, en estos tres barrios y colonias que ya bien mencionaba don Mateo, con Gabriel, con quien hemos venido trabajando en otros procesos a nivel nacional, también nos hemos sumado y queremos agradecer de manera especial al COEP, ¿verdad?, por decir presente en un momento en el cual el país está, pues, lamentando lo que estamos viviendo, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias al representante de Visión Mundial en Honduras, también don Gabriel Molina, representante del COEP, bueno, en vista de la credibilidad de la empresa privada, pues, hay mucha esperanza, mucha fe para esta población. Sí, bueno, como han dicho don Mateo y Jorge, estamos aquí presentes, hemos, desde que se anunció que iban a entrar estas tormentas entre el 3 y 4 de noviembre, estamos aquí. Hemos venido apoyando todo el Valle de Sula a través de todas nuestras organizaciones miembros empresariales. Ha sido un año muy difícil debido a la pandemia, al tema del COVID, pero aún así, nuestras empresas, nuestras organizaciones empresariales han dicho presente, ha habido una solidaridad inmensa de parte de todas las empresas. Como bien dijo don Mateo, ya hoy llevamos más de 400 mil platos cocinados dentro de las empresas, como el Hotel Copantel, el Club Hondureño Árabe, el Chicago Uno Grill, que es un restaurante que había cerrado porque no pudo sostenerse debido a la pandemia. Aún así, se dedicó a cocinar para todas estas personas que se vieron muy afectadas. 400 mil platos, más de eso, que representa casi alrededor de 32 millones de lempiras. 32 millones solo en eso, y como bien dijo usted, el BID y muchas otras organizaciones con la cooperación internacional han confiado y han confiado en el COE para que podamos ejecutar fondos, para que podamos juntos todos, de manera como Empresarios Unidos por Honduras, estar presentes en el Valle de Sula apoyando muchísimas familias en albergues. Ya como se dijo, vamos a estar entregando todo un homenaje de hogar para cierta cantidad de familias y vamos a continuar. Nosotros no nos hemos retirado, hemos trabajado muy bien con Fede Cámara, con la Cámara de Choloma, con la Cámara de Cortés, y entre otros hemos estado apoyando toda la zona. Hemos llegado incluso a Trojes, estamos pensando quizás ojalá podamos lograr llegar a la Mosquita también que por ahí entró creo que el ETA. Y bueno, estamos apoyando la mayor cantidad posible de familias. Como usted ve aquí, vamos a estar 14 días trabajando de manera intensa y con eficiencia que se destaca el sector empresarial, el sector de empresa privada. Esto lo vamos a dejar limpio, lo vamos a dejar ya habilitado para que las familias puedan retornar a su hogar. Esa es la mejor Navidad que les podemos dar, que esto ya se habilite y cada quien pueda retornar a su hogar de manera más segura. Bien, muchísimas gracias. A Gabriel Molina, representante del COEP, y también a don Mateo Llebrín, el representante de Visión Mundial en Honduras. Ulises Aguirre, vamos a retornar a Estudios de Frente a Frente en Tegucigalpa. Bueno, me estaba contando la producción de que, bueno, en un momento me dijeron, hay que darle pase rápido a los que tenemos en San Pedro Sula porque allá los están atacando los mosquitos, que son los zancudos. Orlin, pero así muy brevemente, o sea, en ese lugar ya hay presencia de zancudos, se puede dar una propagación mayor del dengue. Orlin. En efecto, Ulises, sí, hay mucho zancudo aquí. De hecho, pues, acá hemos estado utilizando repelente porque una gran cantidad de insectos, pues, se están volando y esa es la preocupación también de esta población, que no puede regresar porque se podría dar una contaminación de dengue u otras enfermedades que pueden afectar la salud de estos compatriotas. De fondo lo que miro, Orlin, estoy viendo de fondo, esos son lugares donde el agua aún está estancada, no se ha ido esa agua y esos son lugares donde viven personas o donde por lo menos antes había vida natural y normal. Sí, en efecto, esta es la colonia municipal donde prácticamente todavía hay una gran cantidad de agua y se requiere mucho trabajo, achicadoras para poder retirar esta agua y que quizás lo más prudente es lanzarla al río Chamelecón. También aquí se ubica la colonia Martínez Rivera y también otras colonias que aún permanecen llenas de agua y que se ha trabajado incluso, pero no es suficiente, pues, esta población espera que con este trabajo que va a realizar tanto Visión Mundial, COEP y la empresa privada, pues, se pueda rehabilitar nuevamente estas tres colonias que han sido prácticamente las más afectadas en cuanto a inundación porque aún permanece esta gran cantidad de agua en las mismas. Gracias, Orlin Martínez. Ya estaremos viendo justamente en ese mismo lugar las máquinas del Consejo Hondureño de la empresa privada o de la iniciativa privada, en este caso, trabajando en ese lugar. Y me llama la atención algo que platicábamos acá y que también se desprende de lo que estábamos escuchando de la intervención de Jorge Galeano, que es el director de Visión Mundial. Vean, Visión Mundial acercó sus voluntades a la iniciativa privada, al Consejo Hondureño de la empresa privada para asistir a los hondureños en este momento de emergencia nacional. No se fue para la administración pública o para el presente gobierno, está trabajando con la iniciativa privada. El Banco Centroamericano de Integración Económica destinó una buena cantidad de recursos, entiendo que es un medio millón, para la iniciativa privada. Y lo mismo que el BID, casi medio millón, que es los aportes que hoy llevará el COEP a todas estas gentes afectadas en ese sector con estufas, refrigeradoras y, bueno, menaje que se necesita en este momento. Y hablábamos acá con el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, el hecho de que estas gentes que mirábamos en pantalla han estado trabajando de lleno y decía, y me decía usted, esta gente no esperan un reconocimiento, pero han estado de forma muy silenciosa entregados a las necesidades que tienen todas estas personas en la zona norte. Yo públicamente quiero felicitar a Mateo Ibrín, que ha sido la cara visible del COEP en la zona norte, a Gabriel Molina, a Carlos Medrano, a todo el equipo de COEP que se ha entregado de lleno a gestionar toda la ayuda. Aquí quiero felicitar a Lynn Flores, que ha sido la coordinadora del centro de triaje, donde hemos atendido a más de 34 mil personas. Y siguen llegando. 34 mil personas aquí en Teucigalpa y ha sido el mejor triaje de Honduras, creemos nosotros. Tenemos un gran afluencia de gente, tenemos pruebas de antígenos, desde hace tres meses estamos haciendo pruebas de antígenos y hemos tenido un éxito sin precedentes ahí. Y estamos previendo mantenerlo por lo menos cuatro o cinco meses hasta que venga la vacuna. Nos vamos a ir a la pausa comercial, ingeniero Juan Carlos Sicafi, y vamos a hablar al retorno de la vacuna. El COEP y en este caso el presidente ya manejan el momento en que viene la primera vacuna al país. Lo tienen con fecha, con hora y calendario determinado cuándo viene la primera vacuna y cuándo se aplica la primera vacuna. entenderíamos que sería la que vendría a través del Instituto Hondurino de Seguridad Social. Así es, así es, así es. Ves de AstraZeneca, mire, nosotros nos dimos cuenta. ¿Le parece si dejamos la interrogante planteada para después de la pausa comercial para mantener un tanto la expectativa ahí de nuestros televidentes? Escuchen bien, al retorno conoceremos y de repente, ya se ha dicho, pero hoy con mayor precisión, ¿qué día viene la vacuna de AstraZeneca a Honduras y qué día y qué mes estarían aplicando la primera vacuna? O sea, que ya hay horario y fecha en el calendario para que se dé esta situación. Así que nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. En plena reconstrucción y aún con la amenaza de la pandemia, ¿qué espera usted en la iniciativa privada en 2021? Esta es la consulta que me trasladamos este día en Frente a Frente. Comenta Casta Valiente, dice, estamos atados de pies y manos ante esta triste realidad de miseria causada por corrupción, despilfarro, pandemia y huracanes. Wilfredo Lainez. Alan Alvarenga, que den trabajo, que no lloren por salarios, que sean considerados y que no sean como el azadón. Si el pueblo tiene empleo, sería más fácil sobrellevar los problemas y que los de 35 años para arriba no seamos discriminados. Prácticamente nos ven como lastre para trabajar. Además, indica, hay buenos empresarios, pero hay muchos más que dejan mucho que desear. Se dejan engañar por el gobierno corrupto y así eluden impuestos, pero no generan empleo, dice, más bien despiden y cargan poco personal con más trabajo y menos paga. Javier indica que le preguntan al presidente de El Salvador cómo hacer que el dinero ajuste, cosa que no va a pasar en un país tan corrupto. Aquí las personas que están en el gobierno no tienen la capacidad y de los empresarios qué se puede esperar, dice, si no les importa. Muchas palabras, pocos hechos. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Le invitamos a que siga participando a través de nuestras cuentas, arroba Frente a Frente H. Bueno, la expectativa del hondureño es la generación de empleo porque sí se va a necesitar. Ya las estadísticas de que entre sus pensiones y trabajos que se habían perdido ya de forma definitiva estaban a los 500 mil. El presidente del COEP hace un momento me acaba de decir que ya entre la pandemia y los fenómenos naturales podría acercarse a esta cifra, sino es que ya está en un millón de personas que han perdido sus trabajos o que han sido suspendidos de sus trabajos. Juan Carlos y Cafi, en el caso de la vacuna, ustedes se hicieron o fueron como los avales para que pudiera establecerse una conexión entre el Seguro Social y esta transnacional AstraZeneca. Y entiendo que ustedes tienen definido ya el momento en que va a llegar esta vacuna al país y a quiénes se le va a aplicar. Así es. Mire, nosotros tenemos una mesa de trabajo con el Seguro Social donde participamos nosotros y nos dimos cuenta que tenían meses de estar platicando con AstraZeneca, directamente con AstraZeneca en el Reino Unido. Habían impases y había una limitación del Seguro Social porque el 20% había que ponerlo de entrada para tener las 1.4 millones de dosis, pero era capital de riesgo, que si no se aprobaba por la FDA o por cualquier agencia reguladora europea, se perdía ese 20%. Ese 20% son 1.120.000 dólares. ¿Y salió de? Del COEP. Una garantía, el Seguro Social lo pagó y nosotros le dimos una garantía bancaria al Seguro Social porque si lo pierde, si no le dan la certificación, ellos no pierden un centavo. Quien pierde es el COEP. Después viene y... Pero ya no lo perdieron porque entiendo que la próxima semana ya aprueban la vacuna de AstraZeneca. Nosotros, yo creo que se hizo la mejor... La recomendación de la vacuna de AstraZeneca no fue antojadiza. Fueron expertos del Seguro Social, virólogos y gente que maneja el tema de vacunas, las que decidieron que fuese esa vacuna. No fuimos nosotros. Entonces, creemos que es lo correcto por la cadena de frío. Después, una vez que se apruebe, se da el 40% del total de la compra, que son 2.240.000 dólares. Ellos, por razones de leyes de la administración pública, no pueden ponerla. Entonces, quiero decirle a Camilo Atala, de Chuy Canahuati, que nos dieron el espaldarazo para que el COEP-SEAL pudiera garantizarle al Seguro Social 3.3 millones de dólares en garantías bancarias. Por si algo sale mal, el Seguro o los derechohabientes no pierden un centavo. La vacuna viene el 21 de abril y va a ser entregada en cinco meses, hasta el 21 de agosto. ¿Cuántas dosis? 1.4 millones de dosis. A 4 dólares, 13 centavos la dosis. Para darle un ejemplo, leí hace poco, hace 3, 4 días, que Colombia compró la misma vacuna a casi 12 dólares porque había pasado el tiempo. Perseguir la vacuna es una cosa que es lo único que nos va a reactivar. Entonces, todo el mundo anda en una lucha frenética para conseguir la vacuna. Nosotros tenemos 1.4 millones de dosis para todos nosotros que estamos asegurados al Seguro Social. Y habrá que decirle a los derechohabientes, Juan Carlos, que en este caso, para no vayan a sentir miedo cuando hay 4 dólares, que va a ser de forma gratuita. Completamente gratis, completamente gratis. Entonces, lo que le quiero decir es que nosotros estamos planeando de que la primera gente que se va a vacunar va a ser la primera línea. Los médicos, enfermeras y el personal de salud asegurado tiene que vacunarse en primera línea. Tengo, licenciada Lynn, tiene una acotación, le escucho, adelante. Sí, yo quisiera aquí acompañar al presidente porque me toca liderar la mesa que ha trabajado con el Seguro Social y se trató de hacerlo también con la Secretaría de Salud a efecto de poder tener una vacuna en tiempo y forma y no quedarnos atrás y desprotegidos. Yo quisiera realmente agradecer al presidente Sikafi porque cuando yo llegué a decir la situación precaria en que estamos y la desesperación en que está el Seguro Social, al no tener ninguna respuesta ni una forma de poder accesar a la vacuna por todos estos trámites que legalmente no le permitían dar estos anticipos, él no dudó en consultar a su junta directiva y su junta directiva prácticamente en pleno, apoyó la iniciativa y no digamos pues lo que él mencionó del grupo S.A. Sí es importante, Ulises, que la población sepa dos cosas. Esto es independiente al 20% que está trabajando la Secretaría de Salud con las iniciativas Gavis y Covix. Estos son para los miembros que cotizamos en el Seguro Social y se está trabajando, desde ayer empezamos a trabajar tanto con la Junta Indeventora y con el Cuerpo Técnico del Seguro Social y el equipo nuestro del sector privado conformado por diferentes miembros, expertos, a efecto de poder trabajar la línea de manejo de la logística. Como bien lo dijo Juan Carlos, esta vacuna es apta para Honduras porque se maneja igual que la gran mayoría de vacunas que se suministran aquí en el país. También, ¿cómo se van a hacer las diferentes prioridades? Como bien lo ha dicho Juan Carlos, la primera línea, la gente que trabaja muy de cerca y que está en riesgo, aquellos derechualdientes también que están en riesgo y que tienen arriba de 60 años. En fin, una serie de prioridades que existen de acuerdo al riesgo que maneja esta población. Es importante recordar que en el Seguro Social están los maestros. Es importante recordar que la Secretaría y los empleados públicos están en el Seguro Social. Es importante recordar que todos tenemos que estar al día con el Seguro Social también para poder accesar estas vacunas. Así que habrá que también resolver todos esos temas porque obviamente se necesita pagar estas vacunas. Todo lo cubre el sector privado. Y es importante también no tenerle miedo a estas vacunas porque yo he oído y he visto en las redes una serie de cosas que incluso ayer le comentaba a la doctora Alvarado que debemos hacer una campaña para que la gente no tenga miedo ni crea que estas vacunas son hechas de embriones y una serie de cosas que hemos leído que realmente solo es meterle miedo a la gente innecesariamente. Estas vacunas han estado en estudio para otros coronavirus. Tienen cualquier cantidad de personas en las pruebas mayores que cualquier otra vacuna. Por eso también ha facilitado su pronta aceptación y pasos a las diferentes etapas. Estamos pues atentos a que ahorita en diciembre o en enero temprano se apruebe ya por las diferentes agencias que aprueban estas vacunas. Hay mucha hay mucha expectativa, hay mucho temor, pero sí realmente es la única forma que vamos a poder garantizar tener una inmunización general. Y no es suficiente, Ulises. Y es ahí donde yo hago el llamado a conciencia del gobierno y se lo comentaba al ministro Midense, es importante que el gobierno por su parte haga compras adicionales porque tampoco el 20% que ellos están pidiendo de la iniciativa Gaby es suficiente para que tengamos un derrame de inmunización en toda la población. Hay países como Panamá que están comprando prácticamente vacunas para toda su población. Nosotros aquí con el 1.4 vamos a lograr accesar a 700 mil personas que más o menos es la población que está afiliada al Seguro Social, pero va a faltar para otras poblaciones. Tenemos la ventaja pues de que los niños no se, no es ventaja, pero se excluye los jóvenes menores de 18 años, que es una población importante en Honduras, pero sí hay mucha población vulnerable que no está cubierto ni por la iniciativa de la Secretaría de Salud ni tampoco son afiliados al Seguro Social. Entonces tenemos que buscar, aunque sea tarde, pero hay que buscar una alternativa para ellos. Y otro de los detalles, ingeniero, es que esto que falta de comprar para hacer la cobertura nacional de la aplicación de la vacuna a toda la población, habrá que seguirlo muy de cerca, por aquello de que la gente seguirá exigiendo como viene exigiendo y por los antecedentes que conocemos, que se haga con suma transparencia. El COEP, ¿aquí se queda con lo del Seguro Social o se va a involucrar en otros mecanismos para adquirir esta vacuna? Mire, ayer tuve una conversación con el presidente del Congreso para que nos permita, porque la compra de vacunas solo la puedan hacer los gobiernos. Para que el Seguro Social pudiera hacer esto, pasó el Ejecutivo, mandó un proyecto de ley al Congreso para que pudieran ellos comprar la vacuna. Entonces nosotros estamos hablando con el presidente Oliva para que el sector privado, ya sea el Seguro Social o otro organismo pueda comprar más vacunas, que las empresas que quieran poner, donar dinero para que podamos nosotros llegar a más gente completamente gratis. O sea, la vacuna debe de ser completamente gratis para los 9 millones de hondureños o para los hondureños, todos los hondureños que se quieran vacunar. ¿No va a estar disponible en algunas clínicas privadas porque la influencia le dicen, bueno, usted puede ir al Alonso Soazo y se pone la vacuna, pero si el doctor que lo atiende es su doctor de cabecera, le aplica la vacuna, solo que tiene un costo en este caso. Nosotros creemos que la vacuna tiene que ser completamente gratis. ¿No cobrársele a nadie? A nadie, a nadie en ningún lugar. Tiene que estar disponible en todos lados para que todos los hondureños que quieran ponerse la vacuna se la pongan, se la apliquen. Entonces, estamos nosotros buscando un mecanismo para trabajar con el gobierno para poder comprar, que las empresas compren para sus empleados. Porque en el mecanismo que yo tengo en la cabeza para que esto se haga o se aplique la del Seguro Social, en primer lugar, como hablamos, es la primera línea, la de defensa. Después, la gente que tiene enfermedades de base, que son de riesgo. Y después, las pequeñas y microempresas. Empresas que tengan de 20 empleados para abajo. ¿Por qué? Porque la columna vertebral del país es la pequeña y la microempresa. Usted tiene que darle a la zapatería, al sastre, a todos los pequeños comercios que puedan vacunarse completamente gratis y puedan reactivarse inmediatamente con todas las medidas. Habrá que decirle a la población, en este caso, ingeniero, que no puede estar como confiada. Y sobre todo, en estos tiempos, hemos tenido esa campaña prácticamente en este espacio de frente a frente y también en los espacios informativos de la Corporación Televisentro, que la gente no se puede confiar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que dice, no, si ya va a venir la vacuna. Y se exponen al virus. Puede que no lleguen al tiempo de la vacuna. Y voy a aprovechar ahorita para hacerle un llamado a todos mis compatriotas y con números del grave riesgo que estamos corriendo con estas fiestas navideñas. Las reuniones familiares son importantísimas, ver a la familia, pero estamos en una situación atípica. Y yo quiero pedirle a todos los hondureños que guardemos todas las medidas de bioseguridad. Para darle una cifra, para darle una cifra, de la semana 18 de nuestro triaje, que fue hace un mes, empezó en el punto más bajo. En una semana, 1143 personas. Esta semana que pasó, pasó a 2,400 personas en una semana. Hubo, si usted puede ver, una subida radical. Si me lo presta, ingeniero, porque lo quiero exponer a la cámara por aquello de que es interesante darlo a conocer y que la gente se dé cuenta que no es broma. Que se está incrementando los casos de COVID en el país y que esto es una preocupación. Aquí lo tengo y aquí las cámaras me van a captar cómo ustedes van a ver. Ahí lo ven. Vean ustedes el incremento. No se lo está inventando el ingeniero Sicafi, no lo estamos inventando nosotros. Esta es una preocupación. Yo también entiendo que la licenciada Lynn tenía algo que acotar. ¿Tenía algo en el tintero, licenciada, sobre este tema? Sí, Ulises. No solo sobre este tema. Creo que es importante aclarar de que, aunque usted tenga la vacuna, usted debe seguir usando mascarilla, uso continuo de hielo, lavado de manos y distanciamiento. Porque usted no sabe si usted tiene el virus en sus fosas nasales o es portador del virus. Eso es algo que todavía no se ha podido aclarar científicamente. Entonces, sí, lo recomiendan. En Estados Unidos lo están recomendando. Los médicos siguen tomando todas las precauciones y, aunque estén vacunados, están llevando todo su equipo de protección. Y sobre lo que están presentando, sí. Ha habido, pues, nosotros hacemos un llamado muy responsable, no solo a todas estas reuniones familiares, sino que también a la ciudadanía en general, que, pues, obviamente está saliendo por diferentes mandados o dirigencias, que tome las precauciones y a los comercios que mantengan los protocolos. Ulises, se aprobaron más de 40 protocolos de diferentes industrias de cómo manejar la pandemia y cómo manejar a la clientela, la cantidad de personas que deben estar trabajando, la cantidad de personas que deben haber en las oficinas y todo eso, y se debe seguir respetando. Las autoridades deben de hacer periódicas revisiones a efecto de que esto se cumpla. Y, obviamente, con toda la diligencia. Yo creo que es importante, y lo platicábamos por el tema del triaje, nuestro triaje está llevando un software donde podemos visualizar de dónde vienen las diferentes poblaciones, el grado de positividad. El grado de positividad está entre un 15% y un 19%. No es alarmante, pero sí es de poner alerta. Y, sobre todo, el tema toral es no saturar los hospitales, no llevar a que las personas lleguen a un estado grave y, por ende, tengan que entrar en unidades de cuidados intensivos. Y, por eso, son los triajes. ¿Por qué tal vez en julio teníamos menos población? Porque no tenían la confianza, ni conocían el proceso que estamos haciendo en los triajes. Entonces, yo prefiero que haya más gente en los triajes y que haya esa continua visita a que existan más ingresos o ocupación en los hospitales. Porque, entonces, estamos cumpliendo nuestra misión. Antes, mucha de esa gente no llegaba a los triajes por temor. Hoy, un solo entraba en un estado calamitoso en los hospitales. Entonces, yo creo que ahí es un punto importante de que debemos de hacer ese llamado a la población. Uno, de acudir al mínimo sospecha o contacto con alguien que está sospechoso o tiene COVID o si tiene cualquiera de los síntomas. A veces se puede confundir con un suéter que le dio alergia y puede creer que es alergia y no COVID. Es mejor pecar de alarmista a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Correcto. Bueno, les indico que miren un costado de la pantalla. No sé si la licenciada Alin tiene para apreciar en este momento. Lo mismo al ingeniero Sicafi. Si no lo tiene la licenciada Alin, le comento. Y aquí nosotros ya estamos apreciando que ya esta maquinaria que tiene disponible el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ya está haciendo los trabajos en este sector de la Lima. Ya están en las labores de limpieza. Nos vamos a ir a la pausa comercial con esta imagen y luego al retorno les contaremos cuál es esa proyección y los trabajos que está haciendo la iniciativa privada para ayudar y auxiliar a estas personas que están en medio de la desesperación, ingeniero, y a las puertas de una fecha que de repente la habían esperado por mucho tiempo. Primero ya el confinamiento y luego dijeron en medio del confinamiento podemos nosotros arreglarnos para protegernos del COVID, pero no se esperaban que les iba a caer ETA y OTA. Dos tormentas, así es. Es una desgracia que nos ha pasado al país. Yo creo que entre ETA y OTA y la pandemia las proyecciones de todos los organismos se han quedado pequeños. Yo creo que supera por mucho todas las proyecciones y yo sí creo que hay que actuar inmediatamente. La tragedia humanitaria que está viviendo toda esa gente de ahí, esa es la Lima. Usted no está hablando de Chamelecón. Chamelecón tiene 40 días de no tener agua ni luz y no hay nadie limpiándole las calles, las casas. El gobierno municipal tiene que empezar a trabajar en Chamelecón. O sea, nosotros quisiéramos hacerlo todo, pero no hay suficientes recursos. Para eso está el Estado, para eso se pagan impuestos, para que se responda de manera oportuna e inmediata en estos casos. No puede ser que Chamelecón tenga 40 días de luz y agua. Y en la Lima me dicen, estaba viendo ya las primeras imágenes de gente que desafía las adversidades, que muestra su verdadera resiliencia frente a estas circunstancias difíciles que le toca afrontar. Ya miraba gente que en medio de todo el desastre que se puede apreciar, ya sacó sus negocitos a la calle. Y dicen, bueno, nosotros antes operábamos, estoy hablando de la Lima y entiendo que en este sector es donde andan estas máquinas también trabajando, ya Orly Martínez me dará con mayor detalle dónde es. Y dicen ellos, nosotros antes teníamos nuestros puestos de trabajo en el parque central de la Lima, pero nos tocó trasladarnos acá donde estamos, en la cercanía, dos cuadras, en los alrededores del parque, porque el parque todavía está inundado. Ustedes se pueden imaginar la dimensión de la catástrofe de lo que pasó y lo que está pasando en ese lugar. Yo sigo y rescato lo que decía Alicia Chackelford, que es la representante permanente de las Naciones Unidas ante Honduras, y decía, este informe que estamos dando nosotros es como un primer asomo, es como una fotografía en blanco y negro. Y en mis reflexiones y en mi redacción periodística decía, bueno, a esta, en la nota periodística que hacía ayer para Telenoticias, a esta fotografía en blanco y negro, el gobierno, la iniciativa privada, los gobiernos locales, los hondureños, todos, tenemos que volverle el color, tenemos que sacarla de blanco y negro y volverle a poner el color de la esperanza, el color de la vida, el color de la naturaleza, porque realmente las imágenes que se aprecian en este momento en el Valle de Sula, en buena parte del Valle de Sula, créanme, son imágenes en blanco y negro que dan frío y dan mucha pena de todo lo que está pasando estas personas, las dificultades que están pasando estas personas en esos lugares. La pausa comercial, ya volvemos y entramos de lleno a cuáles son los aportes, así de manera puntual, que está haciendo la iniciativa privada en estos sectores golpeados por la naturaleza. Bueno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en el auxilio a estas personas que han salido afectadas por los fenómenos naturales, sobre todo en el Valle de Sula, aparte de la imagen que mirábamos que ya anda una retroexcavadora, los que conocen mejor ese campo lo pueden definir, pero asumo que es una retroexcavadora o algo parecido, que anda limpiando unos sectores donde todavía siguen en medio de los escombros que le dejó la crecida y la hiena que se dio en esos lugares, pero la iniciativa privada va a auxiliar a estas personas con, entiendo, en un combo que lleva una refrigeradora, una estufa de... De ocho pies. No, no, mire, una... Usted conoce mejor y me da a conocer cuál es ese que lleva el combo y me interesa la interrogante porque ustedes ya le pusieron un precio y con usted comentábamos de que los funcionarios del presente gobierno algo parecido, si lo van a llevar a estos lugares, porque entiendo que también esa es la intencionalidad, no puede costar más allá de lo que ustedes invirtieron para darle ese combo a las personas, ingeniero. Sí, bueno, déjeme darle la historia. En primer lugar, hablamos con Eduardo Almeida y el secretario de Finanzas dio la autorización para que el BID nos diera 300 mil dólares al principio de las tormentas tropicales para manejarlos y con ese dinero que nos dio el BID entregamos, voy a decir rápidamente, 400 mil libras de comida, de granos básicos, carnes, embutidos, pollo y pescado, 140 mil libras, 125 mil unidades de agua, 2.5 millones de lempiras en medicinas, 75 mil kits de bioseguridad, higiene personal, kits de higiene personal, 2.4 millones de lempiras, alimentos varios, 43 mil libras y colchonetas 1.700. Esos más o menos fueron 300 mil dólares. Después nos hablan esta semana pasada y nos dicen que hay 125 mil dólares más. Entonces decidimos... Siempre del BID. Del BID. Por el manejo que habíamos hecho nosotros y la rendición de cuentas. Generamos bastante confianza. Después decidimos nosotros dar un kit de una refrigeradora de 8 pies, una estufa de 4 quemadores con su chimbo y su conexión lista para usarse y una cama matrimonial para alrededor de 300 personas, de 300 familias. Cargado con gas el chimbo. Cargado con gas el chimbo. Entonces, más o menos, nos cuesta 8 mil, 8 mil 500 lempiras cada kit. Y se lo vamos a estar entregando a 310 o 300 familias en el... a donde más se necesite, en el Valle del Chamelecón o en la Lima. Donde haya más necesidad. Y vamos a seguir... El BID ha prometido seguir ayudando para esto. Le voy a dar una idea. O sea, se han entregado más de 400 mil platos de comida caliente. Hemos usado las instalaciones de las cocinas del Copán Sula, del restaurante Fridays, de uno Chicago Grill, del Club Árabe, del Grupo Intour, de Vigo, de Maseca. Todas estas empresas han puesto sus cocinas para que nosotros podamos cocinar. Los que lo preparan el voluntariado. Todo es voluntariado. Todo es voluntariado. Todo es un voluntariado. Entonces, es importante resaltar eso porque seguimos ayudando y vamos a seguir ayudando. Conseguimos para las labores de rescate seis helicópteros, treinta lanchas y cuarenta vehículos para empezar. Los helicópteros valen mil cuatrocientos o mil quinientos dólares la hora. Nuestros amigos empresarios de Guatemala prestaron dos o tres. Nuestros amigos de Honduras, el resto. Hicieron, creo que, trescientas o cuatrocientas horas de rescate en todo el Valle de Sula durante veinte días estuvieron trabajando. Yo sí quiero resaltar todo el apoyo que hemos tenido de la empresa privada donde hemos, mire, hemos atendido treinta y cinco albergues y a veinte mil personas diariamente. Hemos entregado comida, dándole todas estas cosas, los kits, colchonetas, etcétera. Entonces, sí creo yo de que es importante resaltar todo ese voluntariado, el de Mateo, el de Alín con el, con el triaje, el de Gabriel Molina, el del staff del COEP que ha estado incansablemente trabajando en todo esto. Bueno, vamos a cumplir con otro compromiso comercial porque la producción me dice que si vamos atrasados con esto de los cortes comerciales para ya dar una vistada y conocer otros puntos de vista acerca de las personas que están en la zona norte del país, ahí muy cerca donde se están haciendo estas labores de limpieza. La pausa comercial ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en Frente a Frente, ya prácticamente nos acercamos a la recta final de este programa que tiene como intencionalidad compartir con todos ustedes pues los trabajos que están haciendo desde el sector privado para salir en auxilio de todas estas personas que están sobre todo en el Valle de Sula y asumo ingenieros y CAFI que no se han olvidado también de que en otros sectores del país Santa Bárbara, Lempire, en el occidente estos fenómenos golpearon muy fuerte. Ahora ingeniero, antes de que se nos pase el tiempo y así de forma muy breve entiendo que tienen ustedes y también la interrogante va para la licenciada Aline Flores ya un proyecto una proyección más bien de lo que podría hacerse para reactivar la economía del sector empresarial para el próximo año que es una urgencia o una necesidad muy brevemente. Nosotros entregamos un plan de reactivación económica después de un análisis profundo con gente muy buena que trabajó en el análisis y en las 14 recomendaciones que si se siguen al pie de la letra por el gobierno podemos hacer una diferencia y que los hondureños nuestros compatriotas no sean el primer producto de exportación de Honduras. Eso es lo que nosotros estamos aspirando que este plan de reactivación sea tomado con toda la seriedad del caso y podamos incidir en que los hondureños tengamos un futuro mejor. Alin, pero esto no se puede hacer solos. O sea, estoy hablando de la empresa privada. Tiene que haber el concurso del sector gubernamental, tienen que tener el apoyo del gobierno para encaminar cualquier iniciativa a vida cuenta de que recursos sí habrán para volver a activar la economía del país en este proceso de rehabilitación y el proceso de reconstrucción. Totalmente. de acuerdo, le dicen, mire, por eso yo le dije al principio del programa al secretario midense, con él hemos trabajado en varias iniciativas y en cierta forma nos alegra de que esté en una posición tan importante como la que fue nombrado, ya que se entendería que realmente se pueda trabajar. Mire, nosotros nos preguntamos ¿por qué nos busca visión mundial? ¿por qué nos busca el BID? ¿por qué hemos trabajado con el BESI y estamos también buscando proyectos para el próximo año porque hay confianza y hay garantía de que cada lempira que se gaste, cada lempira que se va a hacer una rendición de cuentas, todos los fondos que entran al COE para diferentes proyectos, ya sea los damnificados de las diferentes zonas o los triajes, se hace una rendición de cuentas, se hace una auditoría, se hace un informe y se copia las diferentes verdurías que existen en el país. Entonces, nosotros hicimos unas mesas de trabajo donde hay empresarios, hay técnicos y hay personas científicas porque en el caso de salud tenemos médicos y tenemos científicos que nos apoyan. ¿Cuál es el propósito de estas mesas? Hay una mesa de educación, hay una mesa de salud, hay una mesa tributaria, hay una mesa más económica y de generación de empleo, hay una mesa del tema candente que es la energía, hay una mesa de seguridad alimentaria y toda la cadena. Todas esas mesas han trabajado propuestas con los diferentes miembros del gobierno a efecto de que trabajemos integrados y busquemos realmente el atraso económico que ha provocado la pandemia y los dos huracanes o las dos tormentas no nos lleven a diez años de recuperación sino que lo logremos bajar a tres por lo menos. Entonces, voluntad hay y acción se ve. Ustedes ven en ese informe de CEPAL son 45 mil millones de pérdidas solo de las tormentas, 36 mil millones corresponden al sector privado y el sector privado se ha arrinconado a llorar y a quejarse. No, no, no. Mire todo lo que se está haciendo, no solo recuperando las empresas sino que manteniendo los empleos de la forma posible, ayudando a todos los que se necesitan, trabajando en los triajes, haciendo equipo con todos estos organismos internacionales y ONGs. Entonces, sí hay voluntad de trabajar, hay espíritu para trabajar y queremos hacer, nosotros somos hondureños, no nos vamos para ningún lado, las empresas no se pueden empacar en una maleta y llevársela para otro lado, queremos seguir invirtiendo, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos trámites ágiles y sobre todo que haya voluntad de querer hacer algo, entonces, nosotros sí estamos apostando en Honduras y ahí están esos documentos, es un documento de 200 páginas, ojalá realmente podamos materializarlo y hacerlo en acciones, porque ahí están las acciones a seguir, entonces, ahí es donde uno ve, hey, otro año tenemos retos importantes, sí, la esperanza de 200 años de independencia, pero esa esperanza debe ir concretizada en que realmente quieran trabajar de la mano y las propuestas están, las propuestas han estado en la mesa sectorial, las propuestas han estado siempre, Ulises, siempre, nosotros hemos sido propositivos, nos tildan de querer estar en contubernio con el gobierno, no es una cuestión de contubernio, es que a falta de un plan real, nosotros hacemos propuestas y el resultado se tiene que ver, ¿por qué se ve las limpiezas? ¿por qué se ve los albergues? ¿por qué se ve la acción que hubo en los empresarios del norte? ¿por qué se ve la acción que hay aquí con los teajes? Ese es el reto y el desafío y la petición que tenemos de trabajar en equipo. Sí, ingeniero. Sí, mire, y todas estas propuestas están orientadas a que se tenga una gestión responsable de los recursos públicos, orientarlos totalmente al desarrollo y darle certeza jurídica al corto, mediano y largo peso y obviamente transparencia. Bueno, y la presente administración de gobierno le queda lo poco que queda de este año y el próximo año y hay que recordar que esta administración entrega ya los destinos del país al próximo gobierno que es verdaderamente una interrogante de qué va a pasar en el proceso electoral primario que se puede proyectar, hacer una mediana proyección pero créanme es una verdadera incertidumbre saber qué va a pasar en las próximas elecciones generales sobre todo de conocer proyectar quién puede ganar ese proceso electoral y este presente administración de gobierno tiene que dejar sentada las bases para que no nos encuentren los 200 años de emancipación política dígame peor que como estábamos 50, 100 años antes sin mayor expectativa y en ese flujo de personas que salen a diario en busca del sueño americano no importa las dificultades y viviendo el país de manera eterna con los más de 5 mil millones de dólares que mandan quienes están en Estados Unidos y en otras partes del mundo porque aquí no encontraron una oportunidad y con la vergüenza como hondureños como autoridades que el principal rubro de exportación nuestro es el café un sector si se quiere abandonado y golpeado severamente con fenómenos naturales como estos este gobierno este gobierno tiene que dejar obras con suficiente resiliencia para soportar los embates de la naturaleza que les aclaro ahora serán más constantes ya no hay que esperar 22 años para que nos azoten huracanes sequías y todo lo que trae el calentamiento global la pausa comercial ya volvemos para entrar a la recta final del programa de hoy y en una conexión con los trabajos que se están haciendo en la zona norte en el valle de Sula y es una iniciativa valga la redundancia de la iniciativa privada bueno ya estamos prácticamente en la recta final así que de inmediato a la licenciada Aline Flores es presidenta del consejo hondureño de la empresa privada licenciada así muy brevemente sus aportaciones y conclusiones finales adelante bueno rápidamente primero desearles a todos unas felices fiestas y muchas bendiciones sé que ha sido un año muy difícil estamos viendo que muchos de nuestros compatriotas la han pasado muy duro y obviamente pues también por las consecuencias del COVID pero no hay que perder la fe ni la esperanza unidos podemos lograr cosas muy importantes y sobre todo también el mensaje de que la empresa privada va a seguir apostándole a Honduras va a seguir trabajando por Honduras y sobre todo buscar también cómo reactivar esta economía manteniendo empleos y llevando progreso social hacia todos ya sea por medio de las iniciativas que hagamos con los temas de salud educación seguridad alimenticia y obviamente crecimiento económico así que cuenten con nosotros nosotros no vamos a no tenemos un color político nosotros lo único que nos interesa es el bienestar de todos no podemos ser empresas exitosas en una sociedad fracasada puede ser un dicho sonado pero es una realidad y es una convicción que tenemos gracias bueno gracias a la licenciada Aline Flores expresidenta del COEP y ya ustedes han visto pues los aportes que ha hecho la iniciativa privada para auxiliar a todas estas personas afectadas seriamente afectadas por primero por la COVID y luego afectadas por estos aquellos que de una forma u otra se comunicaron a nuestras plataformas digitales que no fue que tuvimos un problema con nuestras plataformas digitales sino que quien nos auxilia en la lectura de los mismos y quien está o quien maneja el iPad y los mensajitos que van cayendo Gabriel Andino pues tuvo se sintió un poco resentida de salud estaba indispuesta y no pudimos darle lectura a sus mensajes que siguieron cayendo alrededor de la interrogante que le planteábamos de lo que esperaban ustedes de la versión privada para el próximo año Ingeniero Juan Carlos Sicafi por ahí planteó todos los temas que traía en agenda acerca de cuál es el rol que ha jugado el Consejo Hondureño de la empresa privada para salir en auxilio de estas personas Sí creo que se dio se dio un panorama más o menos global de lo que ha hecho yo creo que se ha hecho mucho más estamos apostándole el otro año a poder ser veedores del proceso electoral tener un proceso electoral transparente creíble con reglas claras que nos genere tranquilidad ¿no se va al ingeniero que de repente ustedes estén haciendo un trabajo buscando reactivar la economía y que por ahí la clase política no asuma su rol histórico en este momento en el país yo creo que sí mire yo sí creo de que todos los hondureños están conscientes que hemos pasado un año muy muy duro pero mire mi mensaje es de optimismo yo creo de que Dios hace las cosas por un propósito y que el 2021 va a ser un año de reactivación de rehabilitación de generación de trabajo mucha infraestructura mucho trabajo en el agro y creo que juntos empresa privada sociedad civil gobierno sector obrero podemos forjar una mejor Honduras y yo creo que estos estos eventos que pasan como la pandemia y ahora el Iota Galleta tienen que haber calado en la mente del hondureño para hacernos cambiar y ver las cosas que realmente existen y para terminar Ulises quiero pedirle a mis compatriotas que se cuiden que el COVID sigue ahí que es una enfermedad que mata que tenemos que cuidarnos lavado de manos mascarilla y distanciamiento social y en estas fiestas guardar todas las protecciones porque no son los jóvenes los que pagan sino son las personas mayores que nos las llevamos de en cuenta pero son esos jóvenes los que llevan enfermedad a la casa definitivamente entonces es un llamado a toda la población porque nuestra la mayoría de nuestra población es joven que se cuide que no se exponga que no tenga contacto en tumultos y especialmente quiero también llamarle la atención a los políticos de todos los partidos he visto yo que cuando ponen en los medios solo ponen los mercados y ponen en los centros comerciales donde la gente va a hacer su negocio a comprar sus cosas pero también he visto los mítines políticos donde no hay ningún distanciamiento social no usan mascarilla que por favor sean conscientes que también se enferman todo el mundo está expuesto a enfermarse hay que cuidarse bueno gracias al ingeniero Juan Carlos Sicafi él es el presidente del consejo hondureño de la empresa privada ya ustedes vieron lo que se está haciendo para que no se sientan en medio de la soledad todas estas personas afectadas por los fenómenos naturales y ya golpeados sacudidos por la pandemia que ya lleva y estamos entrando a los 10 meses de confinamiento vean que año el que nos ha tocado vivir que año el que nos ha tocado sobrevivir sobrevivir a una pandemia sobrevivir a dos fenómenos naturales y sobrevivir a otras circunstancias que pues ya son inherentes al país otras dificultades que pues ya están entre nosotros y habrá muchas familias que han les ha tocado cargar otras situaciones muchas más difíciles no me quisiera despedir sin antes mostrar mi solidaridad y mi pesar por la muerte del compañero Melvin Paguada pero no solo por él también por Oscar Maldonado murió un día anterior periodistas que pues estaban entregados a esta labor de informar de orientar y también lamentar otras circunstancias y si lo tenía en el tintero y se me quedó para el final de colegas periodistas que no mueren por circunstancias naturales sino por la ola de criminalidad que abate el país y esto tiene que ver con el dueño de un medio de comunicación administrador un medio de comunicación en dulce nombre de Cumbí que pues le quitaron la vida de forma alevosa recordarle a las autoridades que ya son más de 86 periodistas que han caído abatidos por la delincuencia por la inseguridad que vive el país y que hay un margen arriba del 95% de impunidad en estos casos pues solidarizarme con los compañeros que han muerto pero también pedir justicia por aquellos que no mueren de manera natural hasta aquí el programa del día de hoy de frente a frente los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5 El Líder a todos gracias buenos días